¿Sabías que con lo que estás alimentando a tu mascota podría estar poniendo en riesgo su salud? En este video, te revelaremos los oscuros secretos detrás de la industria de alimentos para mascotas y cómo puedes tomar el control de la alimentación de tu peludo amigo para garantizar su bienestar. Quédate con nosotros para descubrir la verdad detrás de lo que come tu mascota. ¿Te sientes confundido sobre cómo alimentar a tu mascota? La industria de alimentos para mascotas es multimillonaria y a menudo, complicada. Con tanto dinero en juego, es fácil que te bombardeen con recomendaciones científicas y consejos sobre equilibrio nutricional. La realidad es que no todos los perros y gatos son iguales. Algunos logran sobrevivir a los alimentos comerciales, pero otros necesitan una atención más específica. Además, la comida para mascotas convencional a menudo contiene subproductos de animales enfermos o incluso cancerosos. La mayoría de los alimentos comerciales están llenos de conservantes artificiales que se han relacionado con enfermedades graves, como el cáncer. Además, muchas bolsas de alimentos para mascotas tienen revestimientos que liberan productos químicos peligrosos. Estudios han demostrado que las mascotas que consumen alimentos altamente procesados tienen un mayor riesgo de desarrollar cáncer. Entonces, ¿por qué hay tanta confusión? Grandes empresas tienen interés en que compres sus productos y muchos veterinarios creen en la importancia de dietas equilibradas. Mi enfoque es más sencillo y saludable. Varía la dieta de tu mascota. A veces, puedes alimentar con croquetas de alta calidad, otras veces preparar comida casera simple y en ocasiones incorporar alimentos crudos. La clave es la variación y la calidad de los ingredientes. Asegúrate de incluir proteína animal de calidad, carbohidratos saludables y vegetales frescos. Experimente y encuentra lo que funciona mejor para tu mascota. Espero que hayas disfrutado de este video lleno de consejos para mejorar la salud de tu perro. Si deseas aprender más sobre cómo cuidar a tu compañero peludo, mantenerlo saludable y feliz, no olvides suscribirte a nuestro canal Dieta Pet, darle like a este video y compartirlo, ya que estaremos compartiendo regularmente información valiosa sobre el bienestar de tus mascotas. Tu apoyo significa mucho para nosotros. Si deseas conocer los secretos de la dieta BAR, aprender las mejores formas de alimentar a tu bebé canino y prevenir más del 85% de las enfermedades que afectan a nuestros hijos perrunos debido a una mala alimentación. Toca el link en la descripción, inscríbete ahora y dale a tu amigo peludo el comienzo que se merece.